¡Suscríbete! ¡Iniciamos hoy! El poderoso ¡Como dice! ¡Saca la bala hoy! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Oyelo! ¡Báinalo, báinalo! ¡Sueve, báinalo! Dice gracias y no puedo permitirme asesir desde Páquina Bento Solo vine a escuchar mi saludo Esta noche, tus humildes seguidores Donito Tlapa Guerrero ¡Para Zoilo! ¡Ese va de Pepe para el Barney! ¡Para Pali! ¡Para Largo Inchuy! ¡Para Nacho! ¡Suki Ojos Misa! ¡Oye, profesiones! ¡Como dice! ¡Iniciamos hoy! ¡Aniversario Profesional Esteles! ¡Suavecino, dice! ¡Barrio Solidero, ya ven! ¡Esta noche! Dice cuando se haga el baile ¡Es por una razón! ¡Para representación! ¡Sangra Cenedera! ¡Para Smoky Yenny Cadena! ¡Para El Lobo! ¡Esa Penita Litra Cornés! ¡Para Popeye! ¡Para José El Vivo! ¡El Pequeño Scrapi! ¡Para Torito Más Hermanito! ¡Para Ónico Latino! ¡Para Chilango! ¡Yosher Nález! ¡Para José El Verador! ¡Esta Noche Envergo Morales! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y se dice! ¡Para El Poderoso! ¡Aquí Iniciamos! ¡La Cumbina de los Cardinentes! ¡Marcos en Vivo! ¡Esta Noche Juanito Lai! ¡Yo nos acompaño en saludos! ¡Y se! 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 El vecino dice, aquí iniciamos, dice no somos payasos, mucho menos presumidos, inalcanzables de sabor, esta noche digrenando para el Silva, para Chespirito, para Ibran, Spooky, Evelyn, Jenny, para Jacqueline, por inalcanzables, esta noche, pues suene, bañale, bañale, la cumbia de los carabineros, y se albice, por la habana de White Flames, Para Bizarre Flaquita, esta noche, el treyote del vecino, para Bizarre Flaquita, toda la banda de la banda, sonido, venga, dron, ahorita el saludo, para Bizarre Flaquita, oye como dice, mi compadre, el sonido se ve, todo está plástico, gracias, échale el sabor, aquí iniciamos hoy, Aniversario, aniversario para ustedes, apocalipsis, como dice, mi compadre, para mi chamaco zapato, la famosa sirelina, muchos saludos, oye como dice, Echale el sabor, suavecito, suavecito, bienvenidos, Dice cuando fume ese cigarro, y el humo te ha que llenar, los temas que siguen ganando, acaban de llegar, esta noche para el Silva, que espíritu, para el gringo serio, no va Mr. Changas, para el Torres, para el Luli y Giovanni acá, por inalcanzables, el sabor hoy, ya presentes, Baila, 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 bail para el boy, para Antúñez RG, para la buena etapa Guerrero ¿Se va? Ahí nomás que Javieros, estamos dando inicio, creo que sí, para ustedes hoy